Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, pues a lo mejor por las etiquetas ya saben en dónde estoy. Me encuentro aquí en lo que es la tienda de CVS. Vine a la tienda de CVS porque les quiero compartir el video que les debo. Como saben, cada semana trato de hacerles un video con puros cupones digitales para las personas que no consiguen el periódico o de plano no les gusta comprar con cupones de papel, pues aquí les voy a presentar unas ofertas solamente con cupones digitales para que traten de aprovecharlos. Me vine a una tienda diferente porque estaba buscando unos productos que quiero comprar y lamentablemente no los encontré tampoco en esta tienda, pero de igual manera les voy a presentar la oferta porque puede ser que ustedes los tengan en su área, ¿verdad? y estando aquí me encontré este juguete del 90% de descuento. Esta costaba 22 y algo, entonces se está marcando a 2 dólares con 30 centavos. Así es que esta por seguro me la voy a llevar, ya la traigo aquí para poderla llevar. Entonces vamos a comenzar a compartir la oferta que les digo que yo no encontré los productos, pero de igual manera se las voy a compartir por si ustedes las tienen, la puedan realizar, ¿ok? Miren, los productos que yo estaba buscando son unos vasitos como esos solamente que más grandes. Cuestan $7.79. Está en una promoción que dice gasta la cantidad de $15 en estos productos. Te van a dar $5 de Nisidi. Está incluido este y este. Este lo vi después y luego está incluido este. Yo estos eran los que me iba a llevar y les voy a compartir la matemática con estos. Si ustedes se llevan a nosotros, obviamente les va a quedar un poquito más económico. Yo la compra, las voy a hacer con estos, la matemática, porque estos son los que había pensado que yo iba a comprar, ¿ok? Miren, también estos están incluidos en la misma oferta. Entonces yo recibí un cupón para shampoo. Entonces la compra que yo iba a hacer originalmente era llévanme dos de estos que están al precio de $7.99. En dos de estos sería un total. Aquí lo vamos a poner para que ustedes puedan ver. Dos de esos sería un total de la cantidad de $15.98. Para esto yo pensaba agregar también dos productos de estos. Estos no nos están regresando nada, pero si usted está en necesidad de shampoo y aparte se me hace que nos quedan a un excelente precio. Solamente para estar utilizando cupones digitales. Entonces dos de estos sería un total de $7. Entonces dijimos $7 de estos y $15.98 de esos se me hace un total de $22.98. Aparte acuérdese que esto cuenta para lo del Club de la Belleza de CVS. Ya no nos están dando $3 a constar $30, pero si nos dan un pequeño regalito, un cupón para agarrar un pequeño regalito al mes, ¿ok? Entonces para estos productos vamos a estar utilizando los siguientes cupones. Uno, tengo este cupón que aplicaría sin problema aquí porque estamos llevando cuatro productos. Dice que para nails, para productos de las uñas, para productos del cabello y para colorante también aplica este cupón. Tres de descuento en la compra de tres. Entonces adicionalmente yo tengo otro cupón que nos dice esto. Se van a utilizar, perdón, cupones manufactureros. Tres de descuento en la compra de dos para estos. Y para el otro que tenía la fotografía en la tableta, este de cuatro de descuento en la compra de dos. Esos botecitos también están incluidos, ¿ok? Puede agarrar cualquiera de esos de la matemática que usted solamente necesita de acomodar la matemática, perdón. Entonces, estos cupones adicionalmente el cupón de cuatro en dieciocho. Se pueden juntar el de tres en tres y este de cuatro en dieciocho porque uno nos dice cantidad a gastar y el otro no. Entonces después de aplicar todos esos descuentos por los productos estos, acuérdense serían cuatro. Les tocaría pagar lo que es la cantidad de ocho con noventa y ocho, pero por esto se van a estar recibiendo cinco dólares en ICB. Haciendo la promoción por tres con noventa y ocho divididos entre los cuatro productos que estamos llevando. Nos quedan a noventa y nueve centavos cada producto. No se le hace nada mal, más que nada para este tipo de shampoo porque esto es caro. Pero si se llevan los de siete setenta y nueve, obviamente pues nos va a quedar más económica la compra y sería que ajuste usted sus matemáticas dependiendo de lo que se quiera llevar. Quiero compartirles también una oferta que gasta treinta dólares y recibe un ICB de diez dólares. Acuérdense que es oferta límite de una vez por tarjeta nada más y hay dos opciones. Yo la oferta que la hice es con estos, digo, yo hice esta opción de gasta cuarenta y cinco y te dan quince. Es la misma opción y aquí mucho cuidado porque yo les había dicho que no cuenta. Por ejemplo, si llevas veintinueve, noventa y algo o treinta, algo para llegar antes de llegar a los cuarenta y cinco o antes de llegar a los treinta. No te va a imprimir tu ICB porque esta oferta no funciona así. Solamente quiero que tengan cuidado con eso. Bueno, en este caso les voy a dar una opción de gasta treinta y le dan diez. Yo en lo particular la que hice es la de gasta cuarenta y cinco. Si quieren ver, por ahí traten de ver, ya está el video en el canal. Bueno, quería ver si los de barra, los productos de barra de Loleita, así también están incluidos. Déjenme revisar porque creo que también para esos califica el cupón. Entonces puede ser que puedan, quieran agarrar esos también o esos o sí. Mire, el cupón para el que se va a utilizar dice para los de cuatro barras o el líquido. Entonces podemos hacer la mezcla que nosotros queramos aquí. Voy a poner, puede llevarse si quiere uno y uno. De hecho es el que hay. Podemos poner aquí uno y uno para esta oferta. Estos están a dos por trece dólares. Vamos a poner aquí. Por ahí vamos a tener que bajar la muñeca porque no nos va a caber la oferta aquí. Entonces trece dólares aquí. Comenzamos o continuamos acá de Starry. Aquí vamos a llevarnos un producto de, a ver, de estos. Podemos llevarnos a cualquiera de estos. Puede ser el Townie de ese. Puede ser este o pueden ser estos. También califican para el cupón. Vamos a poner, voy a poner uno de estos. Estos están al precio de $5.99. Ok, $5.99 vamos a poner un producto de estos. Y nos falta, creo que solamente un producto más y no va a haber aquí. Ay no, en serio. Esta tiene yo casi nunca había venido. Déjame ver si puedo encontrar los productos. Pero no creo que vaya a haber. Está buscando de estos, los Downie como estos. De estos. Solamente que más grandes. Obviamente el bote grande que cuesta $11.99. Que viene siendo como estos de aquí. Solamente que no hay. Pero bueno. Igual en esta tienda es como que la tienda de no hay. Les voy a presentar la oferta por igual. Si ustedes la quieren realizar. Yo ya hice mi transacción. Igual les voy a compartir esta oferta. Que de hecho le quiero dar gracias a Coupon With Star. Que nos compartió este plan. Se me encantó por los productos de El Olé. Así es que permítanme. Pongo las cosas aquí. Les dejo saber cómo sería la compra. Acuérdense. Va a agarrar uno de los grandes. Que cuestan $11.99. Va a agarrar uno de estos. Que cuestan $5.99 del que sea. Si le dan la parte de abajo. El cupón le dice para cuál le califica. Puede agarrar el que usted quiera llevarse. Los productos de El Olé. Ya sé que se lleva dos y dos. Uno y uno. Como usted guste hacerlo. Serían $13 ahí. Entonces. Se suma todo. Permítanme. Les muestro los cupones. Se suma todo ahí. Y se nos hace un total de $30.96. Para estos. Hay estos cupones. Yo tengo. Este cupón. Que pueden aplicar aquí. De dos de descuento. En la compra de dos. Ya sea como les digo. De barra. O el. El. El líquido. El que ustedes quieran llevar. Para los productos esos. Si llegaran a tener algún cupón. De jabón para el cuerpo. Como dos en ocho. O algo así. Lo puede aplicar también. Yo no tengo. Pero el que si tengo. Es para las. Las bolitas estas. Del Downy. Por eso es necesario. Llevarse las grandes. Aparte porque están a 11. Y porque son de 14.8 unidades. Que ya nos califica. Para este cupón. A mí esta semana. Me lo volvieron a mandar. El cupón de 3 en 12. Para ese producto. Si ustedes tienen cupones de papel. En el periódico. Del B&G. Hay cupón. Creo que de dos dólares. O de tres. Para ese producto. La compra les quedaría más económico. Pero acuérdense. Que yo le estoy pasando oferta. Sin cupones de papel. Allí ese. Usted claro. Que puede aplicar un cupón de papel. Porque el cupón este. Es de la caja roja. Entonces puede aplicar otro cupón ahí. Ok. Yo no voy a aplicar. Por cuestión de. Que así es el video. Entonces. Aquí. El Downy. Este. Tenemos cupón para ese de un dólar. Como les digo. Se irá en la parte de abajo. Ahí le dice. Para qué productos le califica el cupón. Después de llevar. Todos esos productos. O todos esos cupones. Por esta oferta. Nos tocaría pagar. 24 con 98. Acuérdense. Que se reciben en esta ocasión. 10 dólares en un ICB. Después de los 10 dólares. Que se reciben. Esta oferta queda por 14 con 98. Divididos entre 4 productos. A 3 con 74 cada uno. Pero. Si tiene el cupón de 3 dólares. Obviamente. La oferta. Pues le va a quedar como a 11 con 98. Es como si estuviera pagando. Solamente por un producto. Y los demás. Los puede ver. Como que son. Totalmente. Gratis. Que bueno. Vamos a seguirle. Última oferta. Que les quiero presentar aquí. Con cupones. Digitales. Serían en las pastas. Y creo que no hay suficiente. Aquí. Esta tienda. Me imagino que vienen. Muchas personas. A cuponear. Porque no hay casi productos. Vean. Acá están las pastas. Están estos de 3.99. Dice. Compra 2. Te van a dar 4 dólares. En un ICB. Esta oferta. Yo la recomiendo. Solamente. Para los principiantes. Si no. Es mejor dejarla pasar. Ya que les he dicho. Que en pastas. No se paga. Entonces. 3.99 por 2. Se nos hace un total. De la cantidad. De 7.98. Para eso. Tenemos un cupón. Digital. De 3 dólares. De descuento. Que puede aplicar. Después de que aplica el cupón. Se pagan 4.98. Se reciben 4 en un ICB. Nos quedan a 98 centavos. Si usted lo divide. Entre los dos. Nos vienen quedando. Por 49 centavos. Cada producto. Así es que bueno. Mis amigos. Yo con esto me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.